Danza, teatro y música son parte de las actividades principales que ofrece el primer festival cultural de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el cual arrancó el pasado 14 de mayo y cierra actividades el viernes 25. Las muestras artísticas repartidas en los distintos puntos culturales del segundo campus más grande de la Universidad Nacional Autónoma de México tienen como objetivo acercar a la comunidad estudiantil a los distintos talleres culturales que ahí se ofrecen. El festival arrancó con una muestra fotográfica y una exposición colectiva de los talleres de artes plásticas. Estudiantes y vecinos de la facultad también tuvieron la oportunidad de disfrutar un recital de piano a cargo del intérprete Antonio Zamudio. Presentaciones de baile latino, baile de salón, danza folclórica y clásica deleitaron tanto a seguidores de estos ritmos como a los curiosos que se acercaron al Centro Cultural Acatlán. Por otro lado, en el salón de teatro de ese recinto se presentó la puesta en escena Don Perlín Plín con Belisa en su jardín. El cierre de la primera semana de actividades del Festival Cultural de la FES Acatlán corrió a cargo de la legendaria banda de heavy metal mexicano Abadón, siendo este uno de los eventos más esperados de la celebración cultural. La agenda de actividades continuó este lunes 21 con la presentación de los integrantes de los talleres de danza contemporánea árabe y polinesia. Para más información sobre el resto de las actividades culturales de este festival visita la página www.acatlán.unam.mx Con imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.